¿Oís eso Santiago? Claro, es el sonido ambiente, la emoción en directo. Es que los locutores de otros países no tienen la ambición de llenar todo el espacio con su narración, lo narran así. Con la bola Aldair. Dunga, Dunga para Ronaldo. Ronaldo, Bebeto, Bebeto en posición de gol. Gol de Brasil, gol de Brasil. Ahora uno de nuestros tropicales mamarrachos describiría así la misma jugada. ¡Oh, Bebeto, el marco! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Tú estás en mi mundo, Bebeto! ¡Qué golazo, Dios mío! ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Brasil adelante! ¡Brasil empató el partido! ¡Brasil de mi alma! ¡Tú estás en mi mundo, Bebeto! ¡Brasil de mi mundo, Bebeto! Mejía sí fue una decepción en este Mundial, ¿no? Un desastre completo. No, y este Luis Alfredo Hernández sí es el verdadero churrasco, véalo. Se cree un churro y es un asco.